Llega un cliente, llega un usuario nuevo, no le dices, le obligas a que lo haga, mientras lo hace le enseñas que ocurre y luego se lo explicas. Así de fácil, ya lo tenéis, gratis. Do, show, explain. De verdad es así de sencillo. Imaginaos por ejemplo Pinterest, tú llegas a Pinterest y tú imaginaos que no tienes ni idea de qué es pinear una cosa. Tú llegas a Pinterest, porque lo has escuchado por ahí Pinterest, has dicho, venga, pues me registro, pam. De hecho, has llegado a través de una foto, probablemente. Entonces le das a registrar, metes tus datos, le das a siguiente y te dice, selecciona un interés. Entonces tú seleccionas un interés y te dice, pum, salen ahí unas fotos espectaculares, que no son aleatorias, son las fotos que más porcentaje de clicks tienen en el total de todos los usuarios de la historia de Instagram para cada uno de los temas. O sea, esas fotos que hay son probablemente la mejor foto que representa cada uno de los gustos que tiene Pinterest ahí metido, ¿no? Entonces, motos. Pam, le das a motos, ¿no? Y te dice, pam, selecciono una de estas. Se te abre esa, de hecho, tú haces clic, se abre y te salen mogollón de fotos de motos espectaculares. Y te pones abajo, pinear. Tú no tienes ni idea qué es pinear, pero es que es lo único que puedes hacer. Entonces haces clic en pinear y cuando haces clic en pinear, haces, pum, y te dice, aquí es donde aparecerán todas las fotos que pinees a partir de ahora. ¿Te ha pasado? Lo primero que te ha pedido es que hagas cosas. Has hecho clic en una temática, has hecho clic en pinear, cuando has pineado ha hecho y se ha metido en un sitio que es donde se te van a guardar todos los pines, solos, y luego ya me ha explicado de qué iba el tema. Me ha dicho, a partir de ahora, todo lo de pines, se acumulará aquí y tal, puedes hacer listas, bla, 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 bla. ¿Vale? Pero yo lo he hecho. Para mí uno de los mejores onboardings, y si tenéis tiempo y os gustan los minijuegos estos de móvil, era uno, eh, Clash of Clans. Clash of Clans, creo que es. ¿Vale? Tú entras y sin hacer prácticamente nada así, es que sale un pincho y te dice, ah, no sé qué, me ha atacado el castillo y tal. Y entonces, sale una manita que hace plim, pom, plim, pom. Entonces tú llegas, coges un bicho, lo sueltas, entonces ya ves que tú coges al bicho y lo sueltas y el bicho cae en el mapa y entonces empieza a hacer cosas. ¿Vale? Do, show, explain. Y luego ya dices, este bicho ataca no sé qué, no sé cuándo, tal, ¿vale? Está súper bien hecho ese onboarding. Y por eso fue uno de los videojuegos que más pasta ha sacado, bueno, hasta que llegó... ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo el nombre. Hasta que llegó... Fortnite. Fortnite. ¿Vale? Era uno de los juegos de móvil que más lo estaba petando. Y era porque de verdad tenía un onboarding que era fantástico. Porque al final, cada juego tiene una complejidad. Tienes que repetir una serie de veces un proceso para que se te quede, para conseguir generar un hábito en tu cabeza. Entonces, ellos lo hicieron súper bien porque redujeron mucho la dificultad. Entonces, cuanto menos difícil sea vuestro producto para el primer uso, más fácil es que una persona interiorice su uso, ¿vale? Y vuelva a usarlo. Entonces, os quería contar un ejemplo también porque lo otro que os tenéis que llevar hoy es simplificar. Simplificar siempre es positivo. ¿Cómo? ¿Me quedan cinco minutos? Bueno, sí. ¿De los 45? Diez. Cinco, diez. Bueno, me estoy muy en serio. Va, quince, ya está. Pero, es que claro, en 45 minutos queda una presentación, ¿no? No jodas que me queda... Quince, quince. Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio. ¿Vale? Fundamental. Aquí hay una parte brutal que es simplificar. ¿Vale? Yo estuve trabajando con unos chicos que tenían este onboarding. Entonces, cuando llegaba, o sea, llegaba aquí el usuario, te registrabas y aterrizabas aquí. Y yo decía, oye, ¿qué queréis que haga el usuario? Y yo decía, bueno, quiero que participe en un torneo. Y bueno, tío, pues aquí hay tantas cosas que yo no sé, o sea, fíjate todo eso de arriba, tal, no sé qué. Entonces, dijimos, mira, podemos desactivar estos botones, o mejor, podemos quitarlos, ¿vale? Podemos eliminar todo eso que hay arriba. Podemos eliminar todo, ¿sabes? De hecho, el ideal sería poner participar. O sea, fijaos la comparación de lo que tenía a esto. ¿Qué queréis que convertía mejor? ¿Cuántos usuarios creéis que entraban así y participaban en un sorteo? ¿En esta vista o en esta vista? Es que está totalmente guiado. Está clarísimo. De hecho, en el botón pongo el nombre de lo que quiero que hagas. Aquí ponía jugar. Pues si tú lo llamas participar, ¿por qué? ¿Por qué en el botón pone jugar? ¿No? ¿Vale? Entonces, un pequeño ejemplo. Otra cosa pequeñita, y ya nos vamos al... Se me ha pasado volante, tío. O sea, me voy a parar otras tres horas ahí. ¿Conocéis lo que es el Eureka Effect o el AHA Moment? Básicamente es el momento de realización en el que alguien, ¡pam!, genera algo. Eso se llama Eureka porque fue Aristóteles. El que estaba en su baño y entonces descubrió tal y salió gritando desnudo, ¡Eureka! ¡Eureka! ¿Vale? Pues se llama Efecto de Eureka porque lo que hace es que una persona crea que ella misma ha descubierto algo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿esto qué significa? Imaginaos, por ejemplo, eh... Mira, os voy a enseñar esto de entero. O sea, tienes que introducir a la gente en una confusión controlada, como en la que os estoy introduciendo yo ahora mismo. Estoy diciendo, ¿qué está diciendo este chaval? En una confusión controlada tienes que dar una pista evidente. ¿Vale? Y esa pista evidente tiene que llevarte a una respuesta cuasi obvia. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Imaginaos, os voy... O sea, sois detectives, ¿vale? Y entonces hay una persona que os está contando su historia y os dice, mira, lo que pasó es que era verano, hacía un calor brutal y cuando volvimos al aula hacía muchísimo frío. ¿Qué estaba pasando en el aula? En el aire acondicionado, ¿no? ¿Vale? O sea, quiero decir, ¿habéis llegado vosotros solos a esa conclusión? ¿O estabas preparado lo que yo os he contado para que llegaseis a esa conclusión? ¿Vale? Entonces, pasamos... ¿ prosthoques, es decir, la experiencia por aquí o algo, ¿no? Nosotros en llegamos a esa conclusión, ¿ نas rattragarme la mayor blía? ¡Él $d.